Música Jairito donde te hallas, con quien te andarás paseando Resiento que no me engañes, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por Zambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo Música Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Tecita cuadrado en tamo, de a paz sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando esta clarita morena Ahora pa' que a buscarte, a Cámbaro y Pedro Hernández Pascua, Rivilla, Escalante, también Mario de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo Díganle que ando en donde está, porque me la están negando Díganle que ando en donde está, porque me la están negando